No lo vamos a hacer porque nosotros estamos aquí en contra de la violencia y no vamos a hacer violencia, no lo vamos a hacer. Yo soy padre, yo soy víctima, a mí me van a matar y me van a matar y yo no les voy a agredir a ellos porque yo estoy aquí con razón porque yo no soy violenta, porque soy la fuerza de la violencia ¡Nuestra zona! 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 ¡Ni uno de nosotros! ¡Nuestra cultura que nos queda en contra de la cultura blanca! Pero ellos también, su familia ¡No les van a competir con esto!